Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te sorprenderás conmigo y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar, que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás que no soy el mismo de antes Te sorprenderás en el instante que te besa igual Te sorprenderás en el instante que te besa igual Te sorprenderás en el instante que te besa igual Me gusta que te besa igual Te sorprenderás en el instante que te besa igual Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida, como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé. Yo sé que no estás con él, no por amor, es mucho mayor que tus ansias y sol. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual, te sorprenderás y te comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiante estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das. Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Porque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual, Te sorprenderás y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiante estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das. Te sorprenderás, vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual, Te sorprenderás. Te sorprenderás. Gracias.